Muy buenas a todos y a todas. Bueno, hoy os traigo la segunda parte de un videojuego fraccionado en dos entregas, aunque se pueda hablar de una trilogía. El llamado Drácula, el último santuario. La Santuaria ha aparecido en el año 2000 por este trío de Index, France, Telecom y Canal Plus Multimedia. Bueno, esta entrega se desarrolló al mismo tiempo, prácticamente igual que la primera. Estamos hablando de una fracción videojueguil que no es muy lógica encontrar en este panorama, en este mundillo. El desarrollo de una misma entrega, partirla en dos, sacarla prácticamente con una diferencia de cuatro meses, como ocurrió en este caso. La primera entrega apareció en junio del año 2000 para PC, la segunda entrega apareció en septiembre de ese mismo año, ¿vale? Luego ya entre el 2001 y 2002, estas dos entregas aparecieron para PlayStation, luego ya más adelante salieron para el iPad, salió para iPhone, en fin, etc. Lo que está claro es que no es muy normal encontrarlo hoy día. Podríamos hacer una analogía episodica, como ya analicé en la primera entrega, en el Drácula Resurrección, que ya la tengo analizado hace meses en el canal. Pues una analogía episodica de lo que es hoy en día, lo que es, bueno, pues los juegos de, está claro, de Teltenheim, ¿no? Como se está subiendo a la moda, ¿no? Con ese juego de tronos, con los The Walking Dead, The Wolf Among Us, videojuegos como el Tales of Borderlands, lo que está haciendo prácticamente Capcom, ¿no? Con desarrolladoras para él, como el Don't Not Entertainment, ¿no? Que desarrolló el, bueno, pues el Life in Strange, que son los creadores también de ese Remember Me. O lo que está pasando con el Resident Evil Revelation 2, ¿no? Que lo van a sacar también episodicamente, ¿no? Que ya dije en su día, en el análisis de la primera entrega del Drácula, a mí personalmente no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, a mí los juegos episodicos al final los acabo jugando cuando ya están todos los capítulos completos. Es cuando los agarro, cuando los compro y cuando los juego, ¿vale? O sea, yo jugarlos episodicamente no lo hago porque pierdo, ¿no? Pierdo ese, pues no sabría explicar, esa calentura, ¿no? Esa calentura de ese vicio que genera continuar una historia, ¿no? Esto en la televisión la puedes hacer, pero aquí no. Entonces este juego lo partieron en dos trozos. Bueno, ojo, el Silent Hill nuevo también se dice que podría salir episodicamente. Es un rumor y yo quiero pensar que no, pero no se sabe, ¿vale? Esto a nivel de cine, pues es lo mismo que hacía Peter Jackson con el Señor dos Anillos, ¿no? Para abarotar ciertos costes, el abaratamiento, pues bueno, desarrollarla al mismo tiempo, ¿no? Prácticamente ciertos recursos, ¿no? De toda lo que es la trilogía del Señor dos Anillos, lo que han hecho en otros casos con las dos últimas entregas de Matrix, etc., ¿vale? Entonces, bueno, pues este Drácula Último Santuario, cuando te lo has acabado, no voy a entrar en spoiler, evidentemente, te da la sensación con diferencia la primera entrega, que estamos hablando de una continuación quizás más dinámica, con un pelín más de duración, porque recordemos que uno de los fallos de estos juegos es que son prácticamente cortísimos, ¿vale? Pueden ser 3-4 horas, ¿vale? Cada uno. Un cierto aspecto, bueno, además de ciertos cambios que le han dado como esos modos de concentración o posibilidad de morir de la que voy a hablar ahora, que no tenía en la primera entrega, pues hay un aspecto quizás, como digo, más dinámico, ¿vale? No tiene esa sensación, ¿no? De investigación, de calma, ¿no? Que tenía la primera entrega, ¿no? De... bueno, pues esa sensación de un avance muy tranquilo, muy pausado, ¿no? Aquí, entre las escenas, ¿no? En la dirección de arte, en la dirección de las cinemáticas, quizás en muchos casos más elaboradas hacia la acción, ¿no? Incluso cuando tenemos que enfrentarnos contra ciertos enemigos, ¿no? Esa cierta sensación de que vemos a un Drácula aparecer más a lo largo de la historia, ¿no? Como en la primera entrega, que estaba muy fraccionado y solo en ciertos momentos, ¿no? O sea, vamos a tener una segunda parte que es lo que ocurre, ¿no? Cuando, generalmente, pues en la dirección de una película en la que al principio hay calma, luego ya llega la acción, ¿no? Pues aquí más o menos dentro de lo que es una aventura, ¿no? Porque estamos hablando de una aventura, al fin y al cabo, point and click, de escenarios estáticos, 360 grados, en fin, una tecnología con una sensación, ¿vale? Una sensación, una personalidad que creó Crio, ¿no? Esa desarrolladora, distribuidora tan mítica de los años 90, desaparecida, ¿no? Una tecnología visual, como digo, de 360 grados, de lo que Crio creo en su momento, ¿no? Llamado el Omni 3D, que era prácticamente pues como coger seis fotografías en forma de cubo estáticas, ¿vale? O sea, y darle luego con ciertos algoritmos esa profundidad, esa esfericidad panorámica, ¿vale? Esa orientación curvada para generar esa rotación en 360 grados y que prácticamente estuviéramos viendo pues un videojuego con una sensación que en aquellos años, ¿no? A principios, pues más o menos entre el 97, principios del 2000, tuvo gran repercusión, ¿no? Sobre todo con estas primeras aventuras de Crio, como ya dije en su día, quizás con cierto aspecto pedagógico, como el Egipto, como el Versalles, el Versalles que fue el primero junto al Atlantis en sacar esta panoramización, ¿vale? Entonces este videojuego, Drácula, el último santuario, bueno pues tiene ciertos cambios, ciertas mejoras, vamos a llamar aspectos un poco más diferenciados, ¿no? Que tuvieron sobre la primera entrega. El juego ha vuelto a salir en Steam, ¿vale? En abril de este año 2014, esta es la primera entrega, la segunda, la tercera, la podéis encontrar. En la segunda entrega si os vais a Steam vais a ver que tiene muchos comentarios negativos, ¿vale? Pero esto se puede ver desde algún modo subjetivo, también objetivo, quiero decir, el juego en Steam ha salido con ciertos recortes, ¿no? El juego, bueno pues tiene puzzles de tablón, como yo le llamo, lo mismo que tiene en la primera entrega, en menor detalle, esta segunda parte tiene más puzzles que la primera entrega, pero han hecho ciertos recortes, ¿vale? Entonces hay ciertas cosas que le han dado un aspecto todavía más casual y eso pues está colmando quizás la paciencia de cierta gente que lo esté jugando a día de hoy. Lo que quiero decir, tiene más análisis negativos que positivos, pero tened en cuenta que estamos hablando de un juego que ya tiene 14 años, ¿vale? Entonces, a ver, hay juegos que se pueden jugar, no tienen por qué jugarse en el mismo año de lanzamiento, está claro que bueno, hay un cierto margen, ¿vale? para poder sacar quizás una valoración más acertada de lo que es el producto, ¿vale? Hay otros que según el aspecto visual, según esa sensación visual, esa dirección visual, esa mecánica jugable, pueden aguantar a lo mejor un poco más de años, pero estamos hablando de una aventura, ¿no? ¿Vale? Con un diseño pues que se queda a día de hoy muy escueto, simplificado, ¿vale? En ciertos aspectos, ¿vale? Entonces, bueno, con ciertas valoraciones, ya digo que a día de hoy hay que hacerlo con visas, no de futuros, ni de presentes, sino de pasado, ¿vale? Un juego del año 2000. Bueno, diferencias de esta segunda entrega. Para empezar, estamos hablando, bueno, sin entrar en spoilers, ¿vale? Porque no, a diferencia de la primera entrega que pude hablar un poco, en esta parte no puedo hablar porque es la segunda parte, si no, estaría spoileando. Solamente voy a decir que empezamos en una mansión victoriana de Carfax, donde podría estar escondido Drácula, un refugio donde podría estar él. Ya vemos esa dirección de arte que a mí me maravilló, tanto en la primera como en la segunda entrega, ¿vale? Una dirección artística muy buena en su día, ¿vale? Una dirección artística sensacional, con un diseño de arte sumado a los efectos sonoros, porque son más que a nivel de melodías, ¿vale? Efectos sonoros como pisadas, crujimientos de madera, voces, gotas de agua, susurros, sonidos de pisadas, etc. Entonces todo esto da una sensación y te mete en una atmósfera que en su día era tremenda, ¿vale? En su día, digo. Bueno, como digo, empezamos en esa mansión victoriana de Carfax y vemos ya un diseño totalmente artístico de toda la casa, de diferentes posiciones. Fabuloso, ¿vale? Aquí la diferencia, o una de las diferencias principales, como había dicho al principio del vídeo, es el modo concentración. ¿En qué se basa eso? Nos va a salir una barra arriba roja, un modo de tiempo en el que va a ir disminuyendo. Quiero decir, por ejemplo, vamos a encontrarnos con una escena en la que salimos dentro de esa casa y nos encontramos a unos vampiros. Los tenemos, tenemos que desaparecer. ¿Qué hacemos? Contra una lámpara no nos tiramos. Tenemos que investigar la zona, ¿vale? Entonces es un modo como de acción, ¿no? Como decir, tenemos que desaparecer de ese ataque, de ese peligro, ¿no? Y entonces aquí, pues, cuando te vienen a por tiros vampiros, te subes a la lámpara o por medio de unos rayos de luz al final los matas. Entonces, ese modo de acción, como queráis llamar, el modo de acto de lo que es una aventura gráfica, pues está implementada. Antes no se podía morir en la primera entrega y ahora en la segunda vamos a ver cómo muere el personaje si no realizamos en un corto periodo de tiempo ciertos detalles. O sea que aquí podremos morir. El juego va a ser un poco más largo, ¿vale? Bueno, como digo, aparte del modo concentración, va a haber algún puzzle más que en la primera entrega. Puzzles de tablero, ¿vale? Además de los puzzles de modo concentración, a veces de poner un objeto en cierto lugar, de tener que activar algo, ¿vale? Vamos a tener combinación de objetos en el inventario, otro detalle más añadido al videojuego. Bueno, y luego vamos a tener quizás más lugares que poder visitar en la primera entrega, ¿vale? Además del castillo, las mazmorras, vamos a tener también otros lugares, como por ejemplo lugares, entornos diurnos, ¿no? De atardeceres, cosa que no apreciábamos la primera entrega. Un manicomio, cementerios, alcantarillas. Una sensación de más variedad, ¿vale? En un Londres vamos a ver ciertos lugares diferenciados con más diferenciación de lo que teníamos en la primera parte. Bueno, vamos a tener también algunos aspectos diferenciados, ¿vale? O sea, además de todo lo que he comentado, el videojuego va a tener un doblaje, tanto en español, tanto las voces como los textos. Hay gente que no le ha gustado, ¿no? Y es cierto que, bueno, hay a veces un cierto deje francés que puede resultar un poco rebuscado, un poco artificial a veces. Hay unos detalles negativos también. La primera entrega tenía unos modelos que cuando te acercabas era de lo más impresionante que se veía en una aventura gráfica, ¿no? La sensación de la piel, de los rostros en esos enfoques muy cercanos, incluso el movimiento de las facciones de la cara. Aquí parece que se han hecho un pequeño, no sé, una sensación relativa de disminución, ¿no? De esa calidad de los personajes en cuanto a la sofisticación, ¿vale? Parece que se han simplificado un poco y esto probablemente fue un detalle que tuvieron la primera parte y que aquí a lo mejor, pues, por lo que sea, lo disminuyeron por falta de tiempo, por tener que tener el planteamiento de sacar el juego en cuatro meses. Entonces es algo que se echa quizás en falta, ¿vale? Una sensación que además no queda nada bien teniendo en cuenta que es una segunda parte que siempre todo tiene que estar superado a la primera entrega, ¿no? Todos los escenarios 2D aparte, todos los de dirección artística, la calidad, texturas y todo, se mantiene maravillosamente bien. O sea, estamos hablando de una segunda parte que cumple y mejora un poco. ¿Vale? Entonces prácticamente el videojuego, como digo, va a ser eso, ¿no? Vamos a tener que recoger a veces textos en los que se van a leer también y el videojuego va a seguir con esa mecánica de hablar con personajes, de aparecer en la pantalla ciertos objetos con los que poder interactuar para hablar de ellos, dárselos y todo eso va a continuar del mismo modo, ¿vale? La novela basada en Brank Stoker, tenemos a ese personaje principal, ¿vale? Que es un personaje que está prácticamente basado visualmente a nivel de cara de lo que era ese Keanu Reeves en la película de Drácula, de Brank Stoker, de Francis Ford Popola, ¿vale? Entonces prácticamente ya he dicho, las cambios que había en esta segunda entrega, lo que no estaba tan bien quizás desarrollado, y bueno, y forman un doblete, porque aunque sea, se pueda considerar una trilogía, si ya no consideráis la trilogía, la tercera parte, desarrollada aparte, ¿no? Por este trío desarrolladoras, luego habría otras continuaciones, la cuarta, la quinta, pero bueno, eso ya se aleja, ¿no? De este concepto, ¿no? Y de lo que fueron dos juegos, que bueno, que para los que lo hayáis jugado sobre todo, en ese momento, como digo, en esa franja exacta, os va a parecer un videojuego francamente mágico, ¿no? A mí me dio esa sensación, ya digo, que a nivel de mecánicas, a nivel de conceptos de dificultad, era bastante sencillito en su día, pero a nivel de ambientación, a nivel de calidad de diseño artístico, efectos sonoros puesta en escena, era francamente increíble en su día. Así que bueno, me despido con estas ya dos entregas analizadas, y nos vemos en un próximo análisis. Muchas gracias y feliz navidad a todos. Hasta otra. Gracias.